Salimos del barrio para conocer nuevos destinos. En este país inmenso, las ciudades y los pueblos se vuelven colores, aromas y mucho, pero mucho sabor. Esto es The Barrio, temporada 3. Irnos de este increíble lugar sin conocer el Grand Hotel Iguazú y su exótica gastronomía sería un sacrilegio. Productos autóctonos y platos más que originales. Misiones al 100%. Permiso. Buenas, Eddy. ¿Qué haces, Mr. Querido? ¿Cómo te va, hermano? Bien, espectacular. ¿Cómo no se puede estar bien acá? Qué duro, ¿eh? Misionero. Misionero. Y bueno, ya hace 22 años que estamos metidos en la gastronomía, así que... ¿Esto fue siempre acá en Iguazú? No, yo arranqué en la ciudad de Posadas. En realidad arranqué de muy chico, con la familia. De pequeño, bueno, el tema este de querer tener mi platita todos los días, mi vieja me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Te voy a enseñar a hacer empanadas y pastelitos. Tenés que salir este jueves a levantar pedidos. Sí. Y vamos a ver cómo arranca. Y después a cocinar, a cocinar. O sea que mi vieja tiene mucho que ver en eso. 15 años después de estar metido en la gastronomía, me pintó venir para Iguazú. Sí. ¿Y siempre con qué idea? Porque a mí me gusta porque los cocineros, viste, van creciendo y laburando, siempre como con un concepto en la cabeza. ¿Cuál era como tu movida? La realidad es esta. Estuve un tiempito afuera trabajando, Chile, Europa. Sí. Vuelvo y, bueno, hablando con colegas, hablando con la familia, me doy cuenta que no sabía nada de la cultura regional. Mirá. Entonces, digo, epa, tengo que empezar a empaparme un poco de lo que es Misiones y toda la región y así comencé. ¿Y qué sentías que te estabas perdiendo, Dio, de Misiones? Mucho de su historia, su geografía, el porqué. Y, bueno, empecé a agarrar libros, empecé a recorrer Misiones, a charlar con la gente de la chacra, a juntarme con paraguayos, con brasileros. Como venían para parte ya de la cultura completa de esta zona. General, con los inmigrantes. Y, bueno, así fui abriendo un poco más mi cabeza, mis conocimientos y empecé a jugar con los productos. Estaba como esos locos investigando un poco el suelo de la provincia. Sí. Consumiendo los hongos, el yuyaje. El jardinero Unter. Y, bueno, así fue, así fue. Así que, bueno. ¿Qué productos autóctonos tenías acá, Dio, Pará? Uf, frutos nativos, cientos. Sí. La mandioca, todo tipo de yuyo que se pueden utilizar para infusiones, para hacer todo tipo de postre o para ablandar carnes. Bueno, pero me encanta el sonido de ambiente que hay acá. Es hermoso, es hermoso. Es la mejor música. Con toda esta idea tuya del jardinero de la cocina, ya me quedaste bautizado así, porque ya te imagino juntando flores y hongos por todos lados. Necesito ver qué juntaste en la semana para sentarme a morfar ahora. Me parece que vas a elegir, sí, cuál es el trono del barrio hoy. Comida selvática en el día de hoy. Bueno, Unter, ¿qué estamos viendo? Mirá, tenés un producto emblema de la provincia y toda la región, que es la mandioca. La mandioca sería... La tipo croqueta cremosa. Está panado en la harina de la mandioca. O sea, es apto para celíacos. Eso está bueno. Es como un purecito de yuyos. Y las florcitas son de la familia Lantana, que la llamamos Erika, que hay en todo el país. Esto es espectacular. La idea es llegar al sexto sentido del comensal. ¿Y eso qué? ¿Cuál es el sexto sentido? Te maté ahí. El sexto sentido es el corazón. O sea, que detrás de cada receta, detrás de cada plato, tenemos que contar una historia. De dónde viene el producto, cuál fue el laburo que hicimos. Y tengo encima a la izquierda... Amatic. Te veo equipado. El gusto es mío. ¿Cómo se le dice? Apetizer, amuse. ¿Amuse? Amuse. Perfecto. Palabra nueva para de barrio. Hay que irse sofisticando. Esto salió de acá, el tomatengui este. Este tomate es de la huerta del Iguazú Gran. Tenemos una ricota que lo hacemos acá también, bien casera. Sí. Arriba una sal de zanahorias. Tenemos una clorofila también de hojas verdes. A ver. Lo que le da el brillo al plato. Y el color. Bueno, a destruirlo. Un tomate sigue teniendo como un gusto súper frutal, pero no sentí que está comiendo un tomate. Con la sal de zanahoria. ¿Esas cosas se venden? La pregunta. Y es la idea. Necesitaría, ¿sabes que te puedo pedir un poco de pan? Una levadura natural. Es un pan 100% sin adictivo. Alta movida. ¿Qué le sigue a esto, che? Lo voy a sacar este. Ah, es una movida. Esta es la salsita de los huesos del pescado durante tres días. Huesos, verdura, vino blanco. Y el yos pará, que es como una mistura de legumbres sobre el pescado, que le va a dar esa cremosidad y un sabor autóctono. Estás yo loco, vos. Estoy loco, ¿eh? Tremendo. Vamos a romperlo por cualquier lugar. Vamos a cargar esto de mi glas. Y ahora dejamos la mandioca para después. El chullaje es espectacular. Vamos a comer verduras porque sé que me pueden pedir que lo haga. Con raíz y todo, ¿no? No se arranca nada. Loco, de verdad estoy fascinado con esta movida. Todo muy de acá. Le están dando una vuelta de regional reinteresante. Mirá, qué detalle. Porque la pierna no la puedo dejar. Se acercan. Exclusivamente pueden venir a quedarse y morfar lo de Ulter. Si no, pueden venir a morfarse lo de Ulter, lo que ustedes elijan. ¿Entra o no entra? ¿Este es el último bocado de Barrio 3? Este es el último. Este tiene que salir bien. Te felicito. Y avisá ahí en la bacha que este se puede ir para otra mesa así. Y no se nota nada. Nadie se va a dar cuenta. Maravilloso. Se terminó de Barrio 3, men. Un lugar único y una cocina revalorizada en sus productos locales. ¿Puede fallar algo? No, absolutamente nada. ¿Puede fallar algo? Nereto. No, absolutamente nada. Devout.